Aunque la cantidad de atletas fue baja en la tercera edición de la carrera Morfo, que se realizó el fin de semana anterior, la Asociación de Pista y Campo destacó el esfuerzo realizado por esta organización. Los eventos atléticos en este momento son un medio para llevarles recursos. Por muchos factores, Noel, que están sucediendo y que sucedieron el mes pasado y que se acarrean hasta este mes, pues es una carrera que se tuvo que posponer, una carrera a la cual le quedaron eventos anteriores muy juntos, entonces posiblemente eso perjudicó la participación de atletas. En realidad fue un promedio de 60 corredores entre el evento de 10 kilómetros y el evento de 5 kilómetros. Uno de los aspectos que recalcaron fue lo bien organizado que estuvo todo. A pesar de eso, pues estuvo muy bien organizada por el grupo Morfo. Nosotros únicamente le hicimos lo que es el cronometraje, anotación. El comité cantonal colaboró con las medallas. Y en cuanto a la organización final, pues creo y visualizo que estuvieron muy bien organizados, apoyados por una empresa de este cantón. Abraham Serrano fue el ganador en masculino y Tatiana Chávez en femenino en la categoría élite. Y un buen punto para los organizadores.